El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fallado en el cuarto de baño de una casa en el puerto de Veracruz. Se indaga el hecho como producto de un posible feminicidio. El macabro hallazgo se dio en la calle Mariano Arista, esquina Patriotismo, donde los vecinos olfatearon un fuerte dor y llamaron a las corporaciones policiacas. Al lugar acudieron elementos de la policía estatal, municipal y naval, quienes acordonaron el área. La policía ministerial indagó la escena, mientras que los vecinos comentaron que en dicha vivienda habitaba una pareja con una niña y salían algunas veces, pero nunca platicaban. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cadáver en el baño e indagaron que el día del crimen intentaron enterrarla, pues el cuerpo tenía arena, cal y unos bloques encima. Todo apunta a un homicidio de la mujer a quien quisieron ocultar en un entierro clandestino. La víctima posiblemente tenía entre 50 a 60 años de edad. Además, testigos aportaron que la pareja que vivía con ella salió con una menor, posiblemente la hija, por lo que indagan que el hecho podría tratarse de un feminicidio. Gracias.